Hola, buenos días. Bienvenidos al programa de conversaciones de Zona Maco. Este es el último día de nuestro programa, lo cual nos da mucha tristeza. Pero bueno, estamos muy contentos con esta conversación presentada por Zona Maco Salón del Anticuario, cuyo curador es Alfonso Miranda. Y para esta conversación nos acompañan Ana Garduño, investigadora, doctora en Historia del Arte de la UNAM, y Angélica Velázquez Guadarrama, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Pues muchas gracias por estar aquí y te cedo el micrófono al fondo. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes esta tarde de Super Bowl, que decíamos que son unos héroes, heroínas de acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues la intención es poder conversar con dos simientes de lo que ha implicado la investigación, pero también la gestión, la formación de colecciones, la crítica de la formación de colecciones, y transversalmente también su difusión. Me parece extraordinario poder estar esta tarde, que además las quiero y respeto muchísimo. Muchas gracias a la doctora Angélica Velázquez y a la doctora Ana Garduño, muchas gracias. Así que estamos rayadísimos, porque realmente desde Maco, desde lo que implica la feria más importante de arte en América Latina, que encuentre en cabida estos objetos que son los detonadores de muchos de los coleccionismos que vamos a ver. Una concatenación de elementos que realmente logran forjar nuestras identidades y por eso también traer a la Academia Maco, que implica desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde nuestro Instituto de Investigaciones Estéticas, pero también desde muchos de los institutos en los que has podido conversar y hacer cosas, Ana, como sobre todo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, me parece que nos recomendó Ana tener una línea, un vaso comunicante y que podremos compartir la palabra. Así es que, para comenzar, el hecho de coleccionar implica un ordenamiento del mundo, un ordenamiento de la realidad misma. Y solamente como preámbulo, el hecho de la colección Tesoro, esa de Alejandro Ptolomeo con su museo, después llevarnos en el siglo V al Tesauros, en esa metodología de curiosidades por saber, saber de las otredades, la cámara-gabinete eclesiástico, en una reconstrucción del mundo, después el hecho de realmente organizar y sistematizar esa realidad para crear ese museo como una realidad colectiva. Y posteriormente, en los albores del siglo XIX, el museo como institución. De ahí, cómo partir, cómo detonar, coleccionar. Si quieres, Ana. Sí, claro. ¿Me pasas la primera imagen, por favor? Gracias, les agradezco que estén acá. Bueno, lo primero que sí quiero precisar es esta diferenciación entre coleccionar y acumular. Hay una enorme diferencia. Todos seres humanos somos acumuladores más o menos compulsivos, bolsas, zapatos, joyería, etc. Pero la diferencia con un coleccionista es que él estructura el mundo a través de su acervo, a través de las piezas que está comprando, le da un orden, lo jerarquiza y a principio solo es una degustación, un placer, una necesidad. No hay un coleccionista que no lo haga porque no lo necesita. Todos necesitan coleccionar. Tienen una pulsión por hacerlo. Necesitan apropiarse de objetos que les significan identidad, que les significan pasado, recuerdos, familia. Es una manera de ordenar el mundo, de ordenar el universo a través del objeto o ahora, por supuesto, de colecciones inmateriales. Ya hemos trascendido el tema fetichista y también se pueden coleccionar, por supuesto, ideas, conceptos, arte conceptual, no objetual, procesos artísticos, etc. Entonces, acumular no significa coleccionar. Tener un montón de piezas no significa que eso ya es una colección. Para empezar, una colección tiene una misión, un objetivo. Nosotros le adjudicamos un objetivo en esta vida. ¿Qué queremos que diga la colección? A través de esos objetos van a hablar de preocupaciones sociales, colectivas, de lo que nos representa, de lo que nos angustia, de lo que hemos vivido, etc. Entonces, hay una dimensión íntima y personal de coleccionar y hay una social que nos compete a todos. Por eso estamos hablando aquí de eso. Tú, aquí. Bueno, yo diría que sobre todo una colección es también una utopía. Una utopía porque siempre se va a buscar en el sentido, digamos, de Benjamin, porque siempre va a faltar un objeto. O sea, tenemos ya el 1, el 2 y el 3 y luego sale el 1.1, el 1.2 y es algo que nunca va a llegar también a completarse. Entonces, en ese sentido es una utopía que nace y que muere también con el coleccionista, porque el coleccionista, como acaba de decir Ana, es justamente él cuando va, por ejemplo, pues a La Lagunilla, para nuestro caso muy personal de la Ciudad de México, y hay como un bricabrac, un bazar enorme de cosas, ahí las cosas no son colecciones, probablemente unas son viejas y otras son antiguas, pero justamente el ojo y el conocimiento y el interés del coleccionista es el que va a encontrar ese objeto preciso en La Lagunilla, que a lo mejor nadie más va a poder ver, solamente él, solamente él porque lo que sí también tenemos que decir es que todo coleccionista es también un especialista en su colección, no necesariamente a lo mejor en el contexto o en la historia de esos objetos de la colección, pero sí en cada uno de los objetos, es como, pues no sé, como el coleccionista también estampillas, que sabe perfectamente, o sea, nadie más que él sabe o puede hablar de su colección, bueno, en este sentido también el coleccionista, que va y escoge un objeto preciso en La Lagunilla, en el mercado de pulgas o en una subasta, por ejemplo, es el que le va a dar este sentido y este ordenamiento, que casi siempre tiene, bueno, sí, a veces tienen intereses políticos, podemos verlo esto en la historia de México, del coleccionismo en México, pero generalmente son también cosas como muy subjetivas, es una elección como muy subjetiva y esta utopía, digamos, no va a terminarse sino con la muerte del coleccionista. Tendríamos también que pensar, por ejemplo, qué pasa con las colecciones públicas, que también tienen como criterios de selección muy establecidos, podemos hablar de las colecciones nacionales, de los de diferentes países que así las han buscado y bueno, incluso algo que se nos ha escapado también muchísimo en la historia del coleccionismo que está, creo, por hacerse en México todavía, pues todo el coleccionismo, por ejemplo, de la época novohispana, estoy pensando, por ejemplo, en el marqués de Jaral de Berrio que coleccionaba relojes en el siglo XVIII, por ejemplo, o bueno, y en otros muchos personajes también que coleccionaban otro tipo de objetos. Y cuando de pronto decimos coleccionar, coleccionar en sí mismo, nos lleva a un mundo que puede parecer que no tiene límites, ¿cómo trazar esa colección diferenciándose del mundo y diferenciándose de otras colecciones? Bueno, ese es casi un asunto natural. El coleccionista siempre empieza con lo que le ofrece su entorno más cercano, o sea, primero empieza comprando lo que tiene cerca, después se va especializando, va a depurar los acervos, esa es otra diferenciación, todo coleccionista depura acervos, desecha piezas que ya no le significan, que ya no le entran en el nuevo ordenamiento, porque son colecciones que permanente se van reconfigurando, se van modificando de acuerdo a sus nuevos gustos, a lo que conoce, a lo que va encontrando, y amplía su mirada y sus búsquedas, porque todo coleccionista es un cazador, digamos, está perpetuamente cazando las piezas que le interesan en lo que se va especializando poco a poco, a principio puede tener un amplio interés en diferentes piezas, y se va perfilando hacia ciertos aspectos que le interesan más, va depurando, vende piezas para poder comprar otras, y su mercado se amplía, entonces ya no es solo el mercado local, sino también es el internacional, y ahorita en internet, todos los coleccionistas que yo conozco, están en internet cazando piezas, por ejemplo, de arte moderno mexicano, encuentran en Líbano, en un mercado X, que puso sus piezas en línea, encuentran una pieza de un artista mexicano, acaban de encontrar un Javier Guerrero, por ejemplo, que allá cuesta tres pesos, que nadie sabe quién es Javier Guerrero, la ponen en línea, ponen los detalles, la firma, la fecha, y un coleccionista que se especializa en arte moderno de las primeras décadas del siglo XX, se da cuenta de qué pieza es y la manda a traer, le cuesta más caro a veces traer la pieza que la pieza misma, porque allá no tiene valor comercial, y aquí, por supuesto, para el arte nacional es muy importante un pintor como Javier Guerrero. Y sin duda, cuando no tenemos claro el valor del objeto, forzosamente implica una universalidad, tiene que ser y tener un sentido para una colectividad, evidentemente de un entorno específico, y el coleccionista advertirlo. ¿Cómo lo ves desde el espíritu dentro de la universidad, dentro del Instituto de Investigaciones Estéticas, este decantamiento también por objeto de estudio bajo el coleccionismo? Bueno, como dije, creo que es un tema que todavía está como muy, muy incipiente. O sea, sobre todo hablando también del tema que hoy nos convoca, que es el coleccionismo de antigüedades. Pero creo que ha sido también como básico para los estudios del arte, porque como he dicho también otras veces, los historiadores del arte, cuando nos acercamos a un objeto de estudio, bueno, ¿dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en los museos públicos, lo podemos encontrar también en los museos privados, o sea, nuestros objetos, nuestros objetos artísticos. Los podemos encontrar también en, por ejemplo, bueno, en las bibliotecas, ahora que se ha expandido, se han roto estos límites del gran arte, y ahora también trabajamos la cultura visual, por ejemplo, y en fin, o sea, hay un mundo, digamos, de materiales que podemos hallar en otras partes. Pero, bueno, siempre esto puede ser de las dos maneras, un poco problemático, porque entonces, en la medida en que las colecciones no son públicas, aunque sean privadas, pero que se den a conocer al público mediante diferentes, o sea, una plataforma, en internet o algo así, entonces, carecen un poco de sentido, a lo mejor satisfacen ciertos elementos psicológicos y subjetivos del coleccionista, cuando solo las tiene para sí mismo, pero mientras no las dé a conocer a un gran público, mientras no las comparta de alguna manera, entonces, sí puede haber como un rompimiento entre la historia del arte o los estudios de historia del arte, y la colección, o sea, porque cómo vamos a estudiar algo que no conocemos, o que no está a nuestra disposición para poder estudiar. Entonces, bueno, sí me parece que las colecciones, bueno, muchos coleccionistas finalmente terminan como donando su colección, bueno, como Franz Mayer, por ejemplo, que es tan importante para México, para el coleccionismo de las artes suntuarias, en fin, pero en la medida en que, cuando están resguardados, pues entonces pierden su carácter también social, pierden su carácter también, pues, académico y público, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. O, bueno, también un ejemplo de colección pública, ¿no? Que se ofrece, perdón, de colección privada, que se ofrece al público, es por ejemplo, la de Banamex, ¿no? La de Banamex, que bueno, que todas las, tienen una colección de pinturas, de escultura, de esto y esto, que estaba, bueno, colgada en todas las oficinas del banco, por todas sus sucursales, a través de todo el territorio nacional, y que finalmente, y bueno, también tiene una colección de antigüedades, pues, con cierta, cierta importancia. Pero en el momento en que no publica un catálogo y da a conocer a todo el público lo que tiene, o que abre, abre Foro Valparaíso, y ahí presenta una muestra de lo que tiene, pues entonces, solo de esta manera, esta colección puede también trascender, ¿no? Aquí me gustaría acotar algo, justo lo que dice Angélica, todo coleccionista se define, porque muestra sus acervos, muestra sus posesiones, este mito, esta leyenda negra del coleccionista celoso, que esconde las piezas abajo de la cama, es falso, yo, todos los coleccionistas que conozco, quieren que se sepa, qué piezas tienen, las colectivizan, las visibilizan, las estudian, las prestan, las exhiben, entonces, un coleccionista, digamos, vive de lo social, porque necesita que haya crítica sobre su colección, necesita que se sepa qué tiene, y qué se ha evaluado de su acervo, y eso le da claves de orientación, para ir afinando también sus acervos, si hay una línea de su colección, que no pega tanto, que no gusta tanto, que no se ve tan pertinente, que no se la piden en los museos, para mostrarla, o que cuando la ponen subastas, las piezas no se venden, se da cuenta que por ahí no es, porque es un sujeto social, que está en contacto con su entorno, y todos los especialistas en algo, saben quiénes son, y saben qué hizo el otro, o sea, están al pendientísimo, de lo que el otro especialista está comprando, y están siempre pujando por las mismas piezas, hay una competencia, que hace más emocionante el juego, porque coleccionar ciertamente es una emoción. Sí, y aquí me parece que resulta fundamental, el subrayar en este ente social del coleccionista, el prestigio social que conlleva, porque también está en este juego, no es solamente mi posición frente a ese objeto, sino frente a los otros, ¿cómo subrayar además estando en una feria de arte, una premisa que adelantabas Ana, de acumular frente a engrandecer la colección? Es decir, no nada más como el, quien está reuniendo los objetos, tú dices depura, aquí sabemos que hay muchos coleccionistas, que no están depurando, y entonces decirle, ¿por qué deberíamos de apuntar a esa depuración de su acervo? Yo conozco todos los coleccionistas depuran, yo no he visto ninguno que no depure, Eugenio López, Eugenio López depuró toda su primera colección, todos los coleccionistas siempre limpian, porque necesitan dinero para seguir comprando, o porque esas líneas, esos conceptos ya no le son útiles, ya no le significan, ya no le identifican, ya no son ellos, porque las piezas es el coleccionista, aquí podemos aplicar la frase de, dime lo que coleccionas y te diré quién eres, porque hay un tema de identidad, si esas piezas las compró cuando tenía 30 años, y ya tiene 50, está en otro momento de su vida, le interesan otros problemas, esas piezas normalmente las va a sacar para poder, entonces en algún momento los coleccionistas que tú conoces, lo van a hacer. Ojalá, y podríamos abordar esta onda en la idea del prestigio social, Angélica. Sí, claro, bueno, solo sí quisiera acotar con Ana, que eso de que todos los coleccionistas quieren enseñar y prestar y socializar, no es totalmente mi experiencia, sobre todo con las antigüedades, no me parece así, hay muchos que no quieren que se vea, que incluso no quieren que se sepa que ellos tienen esas piezas y eso, no sé si justamente el coleccionismo de antigüedades o a lo mejor de otras partes fusiona de una manera muy diferente al coleccionismo del arte contemporáneo y del arte moderno, creo que puede haber como esas diferencias, porque no me he topado no solamente con un caso, sino con muchos, con varios casos de que es así. Y luego en el signo de distinción, pues sí, por supuesto, está, o sea, quién puede, o sea, no necesariamente tiene que ver, digamos, esta capacidad de coleccionar, porque es una capacidad, o sea, hay que tener esa habilidad, ese cerebro, esa cabeza para poder hacerlo, no siempre van de la mano con una gran fortuna, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el caso, bueno, en un extremo, el caso del millonario, este del personaje de Balzac, pero tenemos también personas que incluso no pueden tener como generalmente como grandes recursos económicos, ¿no? Y que tienen este interés por el coleccionismo, ¿no? O sea, que no van como parejos, entonces, bueno, yo creo que ahí sí yo haría una diferenciación y luego estaría, pero claro, ya en cierto, digamos, en todo lo que sería el ámbito cultural y el ámbito social también, el coleccionismo, pues por supuesto que es un signo de distinción, tal como lo puede, lo ha caracterizado también Bourdieu, ¿no? Este, al que todos tenemos que recurrir inevitablemente, pero bueno, y dentro, justo dentro también, por ejemplo, bueno, creo que ahora también se da como un nuevo fenómeno, que es, por ejemplo, como todos estos asesores que el coleccionista busca luego, ¿no? O sea, que el mercado, a lo mejor esto aplica, pues, no sé si solamente para el arte moderno y contemporáneo, pero sí que, o sea, que tiene un interés, pero a lo mejor no tiene el tiempo o no tiene las habilidades suficientes justamente como para empaparse de su tema, que esto nos colocaría como con un perfil de coleccionista, pues, muy diferente, digamos, en otra etapa del capitalismo, ¿no? Y este que, o sea, desde el que hace todo por su cuenta y el que se vale también como de diferentes expertos, digamos, para poder hacer la colección, que diga, bueno, mi interés es este, este y este y entonces busco al mejor experto en estos temas para que me ayude a formar esta colección. Creo que son como, pues, diferentes aristas también del coleccionismo, ¿no? Y se van concatenando unas con otras, no necesariamente a lo mejor este investigador o este asesor, pues, puede ir rotando, no necesariamente tiene que ser una constante en su colección. Siempre el mismo, claro, porque dependiendo de los intereses también que vaya teniendo. Pero, por supuesto, o sea, este signo de distinción es, pues, uno de los más, de los que están como en el top, ¿no?, de los diferentes signos de distinción que podemos tener. Creo que me gustaría el planteamiento de por qué algunos coleccionistas no comparten su colección o no la socializan. Tiene que ver con cuestiones quizá también de herencia política. Es decir, si yo vengo de una familia novohispana que tiene estos legados, pues, de pronto en estas herencias, pues, van siendo símbolos que no quiero que me identifiquen con un ala conservadora o con un ala liberal, dependiendo del momento político en el que estemos. Y si estos objetos, en el siglo XXI, en la hipercontemporaneidad, pues, resulta que están hechos de, pues, vidas animales pasadas con todas las cuestiones. Pues, no quiero mostrarlo porque sé que va a haber un señalamiento porque está dado o un cuadro que tenga, pues, una herencia heteropatriarcal fundacional, pues, resulta que no está también, y perdón, las comillas de moda. Entonces, no quiero que me identifiquen con mi propio acervo porque también es un legado. Y en esta cuestión, ¿cómo coinciliar estas relaciones en esta poética individual que señalabas, Ana, y la política? Sí, es un tema bastante complejo porque hay lo que yo llamo una mirada íntima, una relación íntima entre el objeto y el dueño del objeto y hay una dimensión social, política, que nos concierne a todos, digamos, ¿no? Hay, por supuesto, colecciones pertinentes, adecuadas, legales, legítimas, que dan prestigio, que otorgan reconocimiento en automático, y hay otras que nos desprestigian, que son incómodas, incluso unas que parecen ridículas y todos tenemos miedo al ridículo, entonces no queremos que se sepa que estamos haciendo colecciones, que otros van a decir, ¿para qué coleccionas corcholatas de Coca-Cola, no? Del año, no sé, 1930, 1950, ¿cómo pierdes el tiempo? Ya madura, ya crece, etcétera, pero resulta que esas corcholatas de Coca-Cola en algún momento son objeto de colección de subasta internacional y si tiene toda la serie navideña, por ejemplo, de 1945, tiene un valor importante porque son objetos antiguos y tenemos un culto al objeto antiguo y el concepto de antiguo ya no es de más de 100 años como antes, ya pueden ser cosas de hace 50 años, ya las consideramos antiguas. Y en esta cuestión, en esta dimensión política, de pronto, ¿cómo, a ver, el anterior director del Instituto de Investigaciones Estéticas pues tuvo una fractura y una fisura que me parece importante en desafortunadísimas circunstancias decirlo y además un personaje que queremos y que reconocemos y que extrañamos al doctor Iván Ruiz? Pero, ¿cómo enfrentarnos en una dimensión política que podría ser que eso no tendría que ser el objeto de estudio y que se vuelve también una parte de las aristas de nuestras realidades, Angélica? ¿Cómo dimensionarlo? No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. Bueno, a ver, si quieres... La cuestión es cuando de pronto tenemos estas colecciones que tienen un tinte que va en contra de lo que deben de ser las libertades ya ganadas, que estamos hablando de feminismos, de la defensa de los derechos LGBTIQA+, de la protección a las especies y la huella del ser humano en el entorno, pero de pronto muchas de estas colecciones se atoran en el pasado y en la manera discursiva que me parece que fue lo que sucedió con Iván, se atoran en estos discursos y que resultan en declaraciones muy desafortunadas a la luz de esto. ¿Cómo mediar entre lo que fuimos y lo que queremos, en quienes queremos convertirnos? Bueno, creo que, si tocas ese caso, creo que fue, bueno, un caso realmente muy trágico, muy desafortunado. Yo hubiera querido, como en la época de Fox, tener este encargado de comunicación de la presidencia, que decía lo que quiso decir, ¿no? Y entonces yo hubiera querido que Iván tuviera, hubiera tenido una cosa así, lo que él quiso decir, porque no estaba en sí, ¿no? Y que, bueno, esto le haya llevado, digamos, como este linchamiento mediático, me pareció una cosa terrible también, ¿no? Con una persona que estaba enferma, por otro lado, y que, bueno, sí, me sigue pareciendo una cosa realmente como muy, muy trágica, ¿no? Y que creo que era una persona como muy brillante, ¿no? Muy, que tenía mucho que decir todavía en cuanto al arte contemporáneo, a estos nuevos temas, ¿no? Como la violencia, ¿no? Las imágenes violentas y todo esto. Pero que partía de las antigüedades, desde pronto con una revista antigua. Exactamente, de la nota roja. Con periódico, nota roja. Con las de la nota roja, exactamente, de los, pues sí, de lo que ahora nosotros trabajamos también en el instituto, que es la cultura visual, ¿no? Y de ahí partía justamente para hacer, bueno, pues como un nuevo relato, un nuevo relato sobre el mismo tema y también desde una perspectiva, pues muy contemporánea, ¿no? Y, de nuevo, la insistencia, ¿qué hacemos con estas colecciones que nos incomodan por muchas aristas frente a esta frase que rescata Bodiyak, de siempre se colecciona uno a uno mismo? Todas las colecciones tienen contexto y acaban siendo pertinentes en algún momento. Son rompedoras cuando empiezan, pero después se convierten en un signo de tiempo. Por ejemplo, estoy pensando una colección que se formó en los años 70 de arte mexicano que demostró que la escuela mexicana de pintura no era solo de machos, sino también de gays. Entonces, esa colección podemos encontrarle una línea de artistas que no eran heterosexuales y que hacen otro tipo de pintura. O sea, el tema de ahí, de la orientación sexual, importa porque hacen un tipo de pintura que no es machista, que no están trabajando ni las señoras hermosas con ropa súper bien planchada y limpia de Diego Rivera, ¿no? ni los cinditos súper sonrientes, amables de Rivera, etcétera, que no están trabajando temas políticos, sino temas de vida cotidiana y que representan otros grupos sociales que no es denuncia social, que no es crítica política, etcétera. Entonces, esta colección empezó a hacerse incómoda porque era otra escuela mexicana de pintura que rompía los discursos oficiales de los historiadores del arte en ese momento. Ahora es una colección canónica porque lo hizo cuando los temas de género, sexualidad y tal se estaban trabajando. Ahorita esa colección ya no es pertinente porque ya no es un problema. Ahorita todos tenemos claro los derechos, las libertades, etcétera. Son batallas pasadas, pero en su momento fue una colección que nos llamó a entender de manera más compleja nuestro pasado reciente. Cuando de pronto tenemos en esta lámina, en estas políticas de valor, la idea de una obra maestra forzosamente nos va a llevar a una realidad donde hay lo ordinario para que se destaque. La idea de la rareza frente a lo cotidiano. ¿Cómo operan estas directrices, Angélica, y luego si puedes, Ana, abordarlo, para llevarnos a algo mucho más complejo que en una feria del arte me parece necesarísimo advertir que es esta premisa de lo auténtico frente a lo falso? Bueno, el arte es arte porque nosotros decimos que es arte. No tiene un valor natural o intrínseco en el objeto mismo. Y una obra de arte es una obra de arte dependiendo del contexto, dependiendo de la época, del grupo que así lo decida. Entonces, lo que pudo haber sido una gran obra de arte en el siglo XVIII puede luego no serlo a finales del siglo XVIII o a mediados del siglo XIX. Entonces, son valores cambiantes de acuerdo al contexto y el coleccionismo está totalmente ligado a esto. O sea, en un momento dado, ¿qué colecciona, por ejemplo, el Estado? ¿Qué colecciona el museo, o la academia? Pues lo que considera que son las obras más importantes, o sea, las grandes obras de arte, y después resulta que 50 años después pensamos que esas ya no son grandes obras de arte, pero ya están coleccionadas. Y finalmente es luego lo que tenemos ya en el siglo XXI, el resultado, digamos, de todos esos procesos, estoy pensando como coleccionismo estatal o público. Entonces, siempre va a haber como esa diferencia, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, lo que la academia pensaba, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, que era una gran obra de arte, bueno, ya no se pensó lo mismo a principios del siglo XX, y entonces una pintura, la mejor de historia, tenía un valor porque era una pintura de historia, porque narraba una historia importante, y después, a finales del siglo XIX o principios del XX, ya no importa lo que el arte diga, no importa qué está narrando, no importa la historia que se está contando, cuando antes, desde el Renacimiento, lo más importante era qué es lo que estaba contando esa imagen, o sea, qué historia nos estaba contando, ¿no? Entonces, esto hace como toda la… pero esto es un proceso continuo que nunca se acaba, ¿no? Y entonces, bueno, por eso tenemos como ¡ah, qué buen ojo tuvo! porque coleccionó esas cosas en los veintes cuando a nadie se le ocurrió coleccionar eso y ahora tienen todo este valor, ¿no? Entonces, y luego, bueno, y luego cosas que se coleccionaron y que ahora son totalmente olvidadas, eso puede decir del arte del siglo XIX, ¿no? Que durante… desde el siglo XX, con las vanguardias, fue totalmente subestimado, marginado, etcétera, todo valía de más tres pesos, y luego en la década de los setentas hay una revaloración que va conjunto con el mercado del arte y con la academia, hay una revaloración del arte del siglo XIX en la década de los setentas, no solamente en el mercado del arte, donde los llamados pompier, ¿no? vuelven a tener como una gran importancia a nivel internacional, en Sode, Vicencristis y esto, y también en la academia empieza a ser reconsiderado el arte del siglo XIX, en general en el mundo occidental, ¿no? Entonces son como, pues esta… no es una cosa… digamos, son todos estos cambios o estas fluctuaciones que van teniendo los diferentes criterios, ¿no? Y que a lo mejor algo que ahora vale mucho se colecciona o todos lo quieren, ¿no? Igual en 50 años, pues ya pierde su valor, ¿no? Sí, bueno, en relación a políticas de valor, por supuesto, como bien dice Angélica, nosotros como sociedad le adjudicamos el valor a las piezas, a los objetos y en este sentido las colecciones pueden ser… no necesitamos coleccionar obra de arte para decir que somos coleccionistas o asumirnos como coleccionistas, pueden ser artefactos, pueden ser piezas hechas en serie, no tiene que ser un objeto único, original, irrepetible que alguien fabricó pensando en que iba a perpetuarse por los tiempos, ¿no? Hay ciclos, las obras tienen ciclos, esto que dice Angélica, a veces se valoran algunas piezas de cierta temporalidad y después no, las piezas generalmente pueden llegar a ciclos, se desechan, se usan, se compran, son prestigiadas, se lucen en la casa y después se van a la basura pero alguien las saca de la basura, las mete en estos mercaditos de antigüedades y alguien las rescata de ahí, las vuelve a poner en su sala y en algún momento las lega y las pone en un museo como el Museo del Objeto del Objeto, ¿no? en la Colonia Roma, entonces son piezas que están hechas en serie, que no son hechas, no son originales, son cajitas de cigarros, son cosas para meter cremitas, etcétera y que están hechas hace poco tiempo relativamente pero ahí es el pasado lo que nos está significando, entonces no necesitamos siquiera para coleccionar que sean objetos auténticos, también pueden ser falsos, hay colecciones en Europa sobre todo de falsos, a propósito compran falsos, ¿no? es una colección muy simpática, tienen un montón de fridas, por ejemplo, esto y bueno, se puede comprar todo, se puede acumular de todo, depende de cuáles son nuestros objetivos, no necesitamos que sea la obra de museo para llamar la colección. Ir al buen respecto, que efectivamente cuando se trata de este tipo de colecciones, ¿no? una colección, por ejemplo, de muñecas o una colección de ciertos juguetes o de otro tipo de objetos que no son estos, algo que pasa cuando el coleccionista los reúne, ¿no? es que pierden su sentido cotidiano, que era lo que tú hablabas, o sea, pierden como su relación con la vida cotidiana, si yo voy a coleccionar, por ejemplo, muñecas, estas muñecas no las estoy comprando para que una niña juegue, ¿no? o un niño juegue, si no las estoy comprando, o sea, les estoy quitando como el sentido de utilidad para el que fueron creadas originalmente, ¿no? Y entonces, bueno, por eso las tenemos como decían en la sala, ¿no? Entonces, a lo mejor toda mi colección pues de muñequitas o de este, como no sé, de estos, estoy pensando en uno de mis hijos que no quería deshacerse de sus juguetitos y que los tenía ahí, ya no me acuerdo cómo se llamaban estos monos, no, eran unos muñequitos luchadores, no sé qué, y los tenía así, pero entonces, ya cuando están guardados ahí como colección, ya no está jugando con ellos, ya no los usa, o sea, han perdido su sentido utilitario original, ¿no? Que es algo como que pasa también cuando pasan a formar parte ya de una colección, ¿no? entre comillas, desde las de las abuelitas, ¿no? Y que lo mismo sucede muchas veces una obra religiosa, cuando entra a un museo, no es que vayamos a ir a rezarle a la Virgen del Carmen o a la Virgen del Rosario que tenemos acá en Salón del Anticuario, en realidad, pues ha perdido esa dimensión simbólica y va invistiéndose de otras. Bueno, estamos sobre el tiempo, pero no sé si queremos, alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta, bienvenidas, si no para, si no ahorita, bueno, en lo que piensen, ok. Hola, buenas tardes, pues a mí me gustaría preguntarles qué opinan sobre la legitimidad de las colecciones, ¿estas legitimizan al coleccionista o es el coleccionista hablando en un, cuando quiero mostrarlas, quien legitima la colección, porque muchas veces nos dejamos guiar, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, una colección de David Bowie tiene el mismo valor que la colección de arte que pudo haber forjado el Chapo Guzmán o que puede tener un empresario como el ingeniero Carlos Slim, ¿quién está legitimando en ese sentido la colección? ¿el público que observa o la persona que la está adquiriendo? ¿cuál es su opinión? Pues yo creo que es una cosa que es por los dos lados, o sea, que tanto la colección puede legitimar a uno como el coleccionista también legitima su propia colección, ¿no? Creo que va, son cosas como simultáneas, simultáneas. Ahora, ya habría como otro tipo de cuestión que creo que rebasa la idea como de reconocimiento, de identidad, de legitimación y que tendría que ver a lo mejor con otro punto de vista que sería a lo mejor un punto no estético, sino ético, ¿no? Que creo que ese ya es otro punto, ¿no? Sí me parece que en aras de legitimar colecciones, pues no podríamos hablar jamás de tener desde el Estado y aplaudido por la sociedad un museo del narcotráfico, ¿no? no es edificante, no debería de socializarse y debería de censurarse en ese sentido, puede ser un gran coleccionista bajo las dimensiones de su propia idea de ordenamiento del mundo, no obstante, pues, ¿qué tipo de sociedad es la que estaría promoviendo el objeto del deseo? Como, pues, quizá el narco corrido en las más amplias dimensiones o las narcoseries que tan gustosamente pues se consumen, ¿no? También es una dinámica que hay que advertirlo, ¿no? Creo que allá había una pregunta. Mi pregunta es ¿en qué momento un objeto se considera una antigüedad y si ese momento en el que se considera una antigüedad ya adquiere un nuevo valor económico y social solo por ser una antigüedad? Es la gran pregunta entre lo que es viejo y lo que es antiguo y entonces una cosa es, tiene que ver, o sea, es una relación como simbiótica entre el que lo colecciona y lo compra y el objeto se adquiere como una relación muy íntima, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, puedes coleccionar vieja cosas viejas como decía Ana, como las corcholatas o las charolas de corona o qué sé yo, todas estas cosas que luego encontramos en los mercados de pulgas, pero bueno, se supone que un poco la diferencia entre lo que es solamente viejo y lo que es antiguo es también el carácter que le doy y está en relación con los otros objetos que lo acompañan y supuestamente también con este, con con el valor de su manufactura, tiene que ver o con el valor del material con el que está construido, ¿no? O el, sí, el material, digamos, la calidad de la producción del objeto, ¿no? Hola, a mí me pareció muy valioso que mencionaran esto de encontrar una línea discursiva en las colecciones que nos incomodan, pienso específicamente sobre el marfil y cómo tiene esta dimensión religiosa, a lo mejor dimensión funcional, en el caso del Franz, por ejemplo, que tienen estos objetos que son como médicos de marfil y me gustaría que profundizaran a lo mejor un poquito más en eso, específicamente, ¿qué otras dimensiones podremos encontrarle un objeto así? No sólo para denunciar el poaching de marfil, sino como otro tipo de escenarios a partir de esos objetos. Qué buena pregunta, yo me la hice, fui hace poco al Museo de Monterrey y tienen una colección maravillosa de marfil, es una cosa de locura en cuanto a trabajo artesanal, dominio de una gran técnica, etcétera, y entonces sí, tú te cuestionas, lo que pasa es que bueno, yo cuando las veo en el museo o en el Franz Mayer y eso, o sea, como historiadora que soy, pienso, bueno, forman parte de una época, ¿no? Y entonces, bueno, mientras se queden ahí y no, o sea, y no vengan al presente, no vengan a mi época, puedo como aceptarlas, estudiarlas, este, disfrutarlas incluso, porque no te voy a negar que no disfruté esa colección del Museo de Monterrey, ¿no? Pero, este, sí. Además, justo esto como que haya una responsabilidad por parte de la institución de decir la procedencia de este objeto, ¿no? Como todo el aparato legal de adquisición, de qué siglo es, en el caso del Monterrey no lo he visitado, pero creo que sí también como explicarle o dejar claro al visitante de dónde viene este objeto, ¿no? todo lo que conlleva. Tienes razón, sí, sería como muy buena idea por parte, digamos, de las colecciones que tienen este tipo de objetos y otros más, pero bueno, yo cuando pienso en ese sentido, pienso por ejemplo en todos nuestros maravillosos retablos, ¿no? Y entonces alguien pensaba también como en toda la tala de árboles, ¿no? que significó la construcción de esos retablos, ¿no? Pues sí, pero creo que, o sea, lo tenemos que dimensionar, ¿no? Históricamente y algo que me parece como muy importante lo que acabas de decir es que sí, todos esos coleccionistas o poseedores de ese tipo de objetos sí tendrían que tener como dentro de su museografía o algo así, algo que justamente que explique, ¿no? Que no que justifique, pero que sí explique la presencia de objetos de esos materiales en sus colecciones. A mí aquí me gustaría agregar que también hay una dimensión interesante en este problema que es que cuando quedan fuera de lo pertinente de coleccionar estos objetos que en algún momento fueron adecuados, legales, legítimos y que ya no lo son, hay un movimiento en el mercado que ayuda a que estos objetos regresen a su lugar de origen. En los finales de los noventas, principios de los dos miles, hubo un movimiento en el mercado norteamericano porque en África empezaron a pedir que sus objetos antiguos fueran regresados a África y se empezó a ver mal las colecciones de arte primitivo que tenían en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, etcétera. Entonces, los coleccionistas para no verse mal empezaron a vender esas piezas y llegaron a África, la gente que pudo comprarlas en África se las quedó, entonces hubo un proceso de repatriación por el mercado de sus objetos. Eso pasó también en México con el arte de las primeras vanguardias de los años 20, 30, 40 que estaba en Estados Unidos porque los primeros consumidores fueron norteamericanos, estaban en colecciones privadas, empiezan a morir los coleccionistas que les gustaban esos objetos, la familia no los quería porque era arte mexicano, en Guerra Fría era comunismo y ellos estaban en contra de todo lo que tuviera que ver con comunismo y con guerras y críticas sociales y políticas, etcétera y empezaron a llegar a México. Cuadros que nunca habían estado en colecciones mexicanas fueron compradas por mexicanos porque en Estados Unidos era mal visto tener pintura comunista de Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera. Y me parece fundamental que hay que socializar el tema, me parece que lo peor que podríamos hacer es esconder estas colecciones, es que hay que decir eso fuimos, esa sociedad misógina, heteropatriarcal, esa sociedad que aniquiló al bosque o a los animales, esos fuimos y si queremos separarnos de ello nuestras acciones deben de ir encaminadas a otro y en otros sentidos. Pues muchísimas gracias, me parece que desde Zona Maco tener esta presencia y hablar que las, como decía Octavio Paz, quien no tiene ya pasado tampoco tiene por venir, esa génesis de coleccionismos como son el salón de las antigüedades, ratificamos del cambio de nomenclatura de llamarle solamente salón a poder tener esta sentencia y desde una feria de arte decir salón del anticuario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, disfruten el último tiempo y tramo de Zona Maco y espero que nos veamos en 2024 con muchísimas manifestaciones de mujeres y hombres que están forjando también nuestras identidades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.